¿Quieres divertirte, pero no sabes cómo? Este es tu vídeo, donde podrás descargarte Twitter. No, es broma, por favor, no te descargues Twitter, no te lo recomiendo. La última vez que me descargué Twitter, recibí millones de comentarios positivos. ¿Por qué, Twitter? Me has decepcionado, antes eras tóxico. ¿Por qué? Y caso es que últimamente nos estamos volviendo locos. Ayer hablé con la tostadora, me dijo que había hablado con el frigorífico, que había visto un zombi. Con el frigorífico había estado hablando la tostadora, los frigoríficos no hablan. O sea, ¿vosotros lo veis normal? Porque yo no, yo no, tengo miedo. Veo por la calle a gente, con mascarilla, con mascarilla, en un virus, en un virus mortal. Nos convierte a todos en zombis, son todos malos. Y tengo que salir de casa. En realidad es, no estoy esquizofrénico, paralóico, que creo que todo el mundo me va a matar. O cualquier cosa me va a matar. Me estoy levantando ahora mismo las manos, cada dos por tres, son las 24 horas del día, los 15 minutos del día, los... No sé, ¿cuántos minutos del día realmente son? O sea, 24 por... ¿cuándo era? 24 por 60. No tengo ni más remota idea, porque últimamente no me acuerdo de nada, ni de matemáticas, ni de lengua. Me he visto ya tantos animes, que ya creo que Boku no Hero Academia es el mejor anime de la historia. Estoy delirando, por favor, que alguien me ayude. He llamado a mi psicólogo, que en realidad era mi móvil, a quien me había estado llamando todo el rato. Y nadie me había acogido, ese del mismo Satanás, y ayer le vi a él, a Dios, infundando ahí la plaga. Porque Dios es el que pone las plagas, según la Biblia. Por eso rezo a Satanás todos los días. No, en serio, estoy loco. No, 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 no estoy. Los demás no están. No, en serio, no, yo creo que no están. ¿Tú qué crees, cama? No, que no estoy loco. ¿Qué dices tú? La cama cada día, una vez, me dijo que estaba loco. ¿Sabes? No he dormido durante días. Me estoy viendo cosas raras. Me dicen las voces que queme cosas. No. ¿O sí? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Estoy loco? ¿No lo estoy? No sé. Bueno, pero realmente, en esta cuarentena, tenemos que estar tranquilos. Tranquilos. Nada va a suceder, excepto que el gobierno la va a cagar, excepto que el gobierno la está cagando, excepto que el gobierno ya la cagó desde el 8M. Pero en realidad, los de la izquierda nos van a salvar, porque en realidad los de la derecha son fachas. Y en realidad la curva real es los de la derecha, solo que el gobierno lo oculta. Verás que no tiene sentido, porque en realidad el gobierno es de izquierdas. Pero en realidad, si no nos damos cuenta en realidad, el gobierno es de derechas, manipulado, y todos estamos conquistados por América. Digo, por España. Espera, vivo en España. Esto no tiene sentido. Madre mía. Esto es una paradoja. Dicho y hecho. Para allá. Sí. El doctor Paradojas. El doctor Paradojas es el mismo doctor que inventó. ¿Qué inventó? ¿Quién lo ha inventado? Mejor dicho, ¿quién no ha inventado? ¿Por qué inventó algo? Si es el doctor Inventor, porque inventa cosas y no inventa nada, entonces no es un inventor. Es una paradoja. Del doctor Inventor Paradojas. El caso es que últimamente estamos muy aburridos. Y es lógico estar aburridos. Y no tienes ni idea que hacer. Cada día estás más loco. Y no sabes si estás realmente hablando contigo mismo con tu reflejo o con tu hermano gemelo malvado. No tengo ningún hermano gemelo malvado. Pero últimamente sí. Ha crecido una parte mía que desconocía. Hasta ahora en la cuarentena. Y hay gente que todavía está saliendo. Incluso sin animales. Y eso me sorprende. Y van con mascarilla. Creo que hay un virus fuera. Y no puedo salir de casa. Pero tengo que salir. Está encerrado con siete locos. La mayoría de ellos siete locos se llaman... Lucifer, Mephistófeles, Berzebú, No sé. Dicen que son demonios. Venidos del infierno. Del nether. Y me estoy jugando a la vida. Al igual que estoy jugando en la vida real. A juegos, de verdad. Y es la única forma en la que tengo que escaparme de la realidad para ir a un mundo mejor y en lo que realmente es peor que la realidad misma. Porque es corrupto. Y más corrupto que en el mismo mundo corrupto en el que vivo. Verás. Quien no quisiera vivir en Cotab, por ejemplo. O peor. Mi caso es que hay que mantenerse tranquilos, chicos. Hay que mantenerse relajados. Respirar profundo. Tomarse las cosas en serio. No hacer humor de ello. No comprar papel higiénico como si fuéramos unos locos. Porque no entiendo a la gente que compra papel higiénico. Bueno, sí. Están cagados de miedo. Profundo. Aunque tampoco entiendo el alcohol. Será que les desespera. Y se alcoholizan por ello. O eso si le venden sabura mucho y compran alcohol. Y si le venden quieren fantasear. Y irse a otro mundo para básicamente vivir en un estado mejor y de embriaguez. Que mejor en... Es que sí que realmente estarán pasando lo mal. Son los extrovertidos. Me los imagino en plan... ¡Sacadme de aquí! Como antes yo. Que estaba básicamente loco. Diciendo... ¡Sacadme de aquí! Pero en realidad lo que quiero decir es... ¡Sacadme de aquí! No, en serio. No es que... O sea, realmente está bien. Estoy acostumbrado realmente a salir en casa. ¡Sacadme de aquí, por favor! En serio. No hagáis caso al manual anterior. En realidad lo que quiero realmente es salir de aquí. Porque en realidad es que... Lo que quiero es llegar al mensaje contrario de lo que realmente digo. Pero en realidad es el mensaje contrario. Y por lo tanto, si digo un mensaje contrario de lo que quiero realmente decir... Entonces lo que quiero realmente decir es que quiero quedarme en casa. ¿O no? O ese quiero salir. No quiero quedarme en casa. No, porque si salgo... Moriré por el virus zombie. No, espera. No estamos en Madrid zombie. O sí que estamos y es una conspiración de la NASA. No, 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 no. No puede ser. No es una conspiración de la NASA. Las conspiraciones no tienen sentido. Porque en realidad es el gobierno de España. Y de Franco. No, espera. Franco está muerto. Es una conspiración de los fachas. Exacto. Lo he descubierto esta mañana. Después de mirar cara al sol. Y quien lo pille le doy un euro. Es broma. Le quito un euro. Porque así somos comunistas. Me quedo con tus terrenos. Igual que Pablo Iglesias. Y el caso es que hay que tomarse las cosas con humor. Obviamente. No volverse locos. Estoy bien en realidad. No, no, no. Ahora fuera de bromas. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Con un poco de la garganta desgastada. Y jugando. Intentando entretenerme. Y haciendo un poco de roleo. En realidad esto simplemente es actuación. O sea, en realidad no estoy loco. Ni he hablado con la almohada. Ni con la tostadora. Ni con nada. O sea, estoy bien. O le creáis a Manuel. En realidad necesito ayuda. ¡Help me! ¡Help me! Madre mía. Últimamente yo creo que me van a llamar a Sanidad. Y van a decir. ¡Hola! Sí, quisiera que vayan a tal sitio. Manuel ha perdido la locura. La cordura. Hice todo. Creo que no sé lo que no ha perdido. Creo que incluso ha perdido su dignidad. ¡Oh, Dios mío! Lo que él ha dicho. Nada, pero. Nada. Tomándonoslo en serio. Porque estas cosas hay que tomárselas en serio. Sobre todo para la gente. Que en realidad les tome mucho. Hacer que hagamos humor de esto. Porque es mejor tomarse la risa. Están muriéndonos aquí. De tristeza. Que divertido. Que divertido. Vamos a... No sé. No. Humor de suicidas. No. La última vez me denunciaron. No, broma. No hice humor de suicidas. O sí que lo he hecho. No me acuerdo. Esto es en serio. Pero igual. No os suicidéis. Buscad ayuda. Get some help. Really. That's not glorious. That's the glorious potatoes. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Hay que estar tranquilo. Hay que buscar nuestras propias de prisión. Hay que cuidar a nuestros pequeños ancianos. Y no salir de casa. Quedaos en casa como buenos otakus que sois. Quedaos en casa como buenos introvertidos que sois. Y para los que sois básicamente extrovertidos. Tenéis Skype. Por ejemplo. O sea. No es lo mismo. No es tocarle la cara a alguien. Yo que sé. Follarle. O follar con tu pareja. O si no. No salgáis ninguno de ustedes de casa. Y así es imposible que condelegáis el coronavirus. O sea. Desmonetizado. Desmonetizado Manuel. Desmonetizado. Ya bueno. Pero al menos. Ya que iba a llegar a los 100 minutos. Me da igual. O sea. Realmente. Cobrar o no de esta tondería. Me da igual. O sea. De por sí no cobro. O sea. ¿Creéis que me importa? Esto lo hago por gusto. Más que por otra cosa. Si no hubiera dejado YouTube hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Si creéis que me voy a dejar YouTube por tonderías así. No es así realmente. Pero bueno. Espero que os haya hecho reír. Os haya gustado. Hayáis visto mi locura máxima. Que en realidad esto realmente es actuado. Estoy loco. Por favor. Llamar a mi psicólogo. Pero en realidad. Y queridísimos ancianos. Nuestros queridos abuelos. A mi abuela. Que es la única que me queda. De abuelos. Porque los demás no les he conocido. Por lo menos. Estaremos. Si nos ponemos nosotros a salvos. Todos los ancianos estarán a salvo. Lógica. Pura. E incandescente. ¿No? Pues ya está. O sea. No seamos estúpidos. Y salgamos como pelotudos. A menos que sea para sacar el perro. Para sacar la pasura. Para comprar las cosas necesarias. No sé. Por ejemplo. Podéis congelar el pan. No sabéis. El pan se puede congelar. Pues bueno. Podéis comprar mucho pan. Y el pan que no lo vais a utilizar. Lo congeláis. Y lo ponéis en el horno. Fácil. Sencillo. Y para toda la familia. O si no podéis hacer pan. Ya está. Buscar recetas. De cocina. Que tampoco es tan difícil. Sois buscar ingredientes adecuados. Nada más. Ya está. Una excusa para el supermercado. Va a salir un poco. Que os tome el aire. Y a un aplauso. Obviamente. A nuestra gente sanitaria. A las personas que están allí. Para salvarnos la puñetera de vida. Básicamente. Porque son los del gobierno pelotudos. Y estúpidos. Y concha de vuestra madre. Que no sabéis hacer un gobierno digno. Pero vamos a relajarnos. Porque en realidad no estamos aquí para hablar de política. Estamos aquí para irnos de nosotros mismos. Para disfrutar. Y para entretenimiento. Que es lo esencial. En todo esto. Y ala. Suscribíos a mi canal. Si os ha gustado. Y si no. Pues bueno. Pues si no os ha gustado. Igualmente. Al menos dejar un pequeño comentario. No sé. De qué puedo mejorar. Y qué no. Yo qué sé. Con todo el respeto posible. Obviamente. No sé falta de respeto. Llamarme mierda. Llamarme gilipollas. Y desearme la muerte en siete idiomas distintos. ¿Vale? Muchas gracias. Espero que. Si me insultasen siete idiomas distintos. Habéis aprendido a utilizar siete idiomas para insultarme. Al menos os he hecho aprender algo. Más de lo que aprenderéis. En vuestra puñetera vida. Pero al menos habéis aprendido algo. Gracias a mí. Es broma. Por si alguien no lo pilla. ¿Vale? O sea. Estoy siendo obviamente gilipollas. Pero bueno. Espero que os haya menos hecho reír. Mi gilipollismo y que soy su normal. ¿Vale? Hala. Y antes de terminar del todo. Esto me. Tengo que. Esto es la tercera vez que lo grabo. Pero para las personas que realmente he perdido a alguien. Por esta pandemia. De ahí pues. Un poco. De que. Una amiga ha perdido a su abuelo. No decir quién. Pero realmente. Claro. Yo me enteré después. Ya había grabado. Este vídeo. O sea. Lo tengo desde hace unos días. El momento. Pues. Que operáis a alguien. Realmente. O sea. Realmente. No sabes qué decir al respecto. Cuando alguien pierde a. A alguien querido. Espero que. No se haya. Muerto. En paz. Que ojalá. Puedas. Superarlo. O podéis superarlo. Quienes hayáis perdido a alguien. En esta pandemia. En esta. Locura. Sin haber podido. Verles. Sin haber podido abrazarles. Por una última vez. Sin haber podido. Ir para allá. Y. Darles. La mano. Poner. Vuestra mano en el hombre. Y decir. Estoy aquí. No se. En. Realidad. Yo quiero hacer. Sacar la mejor sonrisa. En. Sacaros una pequeña sonrisa. A pesar de todo esto. A pesar de. Toda esta locura. Todo. Toda esta pandemia. Todos los errores. Que están cometiendo. Entre todos. Y ninguno. Lo que está haciendo. El gobierno de España. Aquí. Y. Intentar. Pues por lo menos. No se. Aunque sea. Reír por una última vez. No se. Es que va a pasar. No. Creo que me vaya. A morir. Espero que no. Y espero que no vaya a morir. Mi abuela. A que tiene 99 años. Y en un día. Se va a morir. Eso es algo que. Tengo que lidiar con ello. Incluso yo. Y es la única abuela. Que me queda. Porque los otros abuelos. Yo. A mis abuelos. No les he conocido. Los demás. Han muerto mucho. Antes de que yo naciera. Entonces yo. Es el único que me queda. Y es triste. Y a la vez cruel. La vida es cruel. La vida a lo mejor se lleva a los mejores. A los. A los más débiles. Es lo que hay. Te tienes. Que hacer fuerte. Afí y a cabo. No. No hay otra forma. Tienes que seguir afí y a cabo adelante. No hay otro camino. Seguramente. Seguramente. Esa persona. Que ha muerto. Está orgullosa de ti. O orgullosa de ti. Y espero con dignidad. Tremente. Que. Puedáis. En un momento. Reuniros de vuelta. Con los familiares. A los cuales estáis tan preocupados. Y podéis estar ahí. Para. Daros ánimos. Daros. Un abrazo. Sin. Sin. Pandemias. Ni nada. Lavaros. Las manos. Lavaros. El cuerpo. No seáis. Otakos. Esto es broma. Si. Eso. Tened. En máximo cuidado. Que esta. Pequeña lección. De. Virus. Nos haya enseñado algo. Que hay que estar. Muy. Atento. Que. Que hay que estar. Tranquilo. Sí. Pero que hay que estar. Colectivamente. Ayudándonos los unos a los otros. No solo pensar en nosotros mismos. Que está bien. En algunos momentos. Hay que quererse a uno mismo. Hay que tener. Confianza. En uno mismo. Porque si no lo tienes contigo. No vas a tener con mucha gente. Y os lo digo por experiencia. Que también hay que pensar en los demás. Porque también son tan importantes. Como tú. Porque tu vida. Es la misma que la suya. Y vale lo mismo que la suya. Así que. Si. Vosotros os cuidáis. Vais a poder cuidaros. Vais a poder cuidar. A otros. Y no vais a poder infectar. A otros. De gripe. Coronavirus. En otras enfermedades mortales. Para las personas más débiles. Nosotros. Los jóvenes. Somos medianamente inmunes. O sea. Somos más inmunes. Porque tenemos. Somos más fuertes. No tenemos. Tenemos más anticuerpos. Tenemos más. Fortaleza incluso. O sea. Que este. Que esta lección. Nos haya servido de algo. Espero. Tanto para nosotros. Como para los demás. Como para todos. Hay que ayudarnos. En los momentos más necesarios. Hay que. Pensar en nosotros. En esos momentos necesarios. Hay que. Tener confianza. Tener criterio. Tener. Amor. Por todos. Y cada una de las personas. Que tampoco. Que nos hayan hecho absolutamente nada. Como yo que sé. Para infectarle un virus. O sea. Espero. Que. Saquéis esa fortaleza de ahí dentro. Y que. Hay que seguir adelante. Y al cabo. Y. Que lo siento por las personas. Lamento por vuestras pérdidas de familiares. Amigos. Compañeros. Y que muchas gracias. A las personas sanitarias. Que están ahí. Para cuidarnos. Cada día. Para intentarnos. Salvarnos. La vida. Incluso. A las personas más idiotas. Que al fin y al cabo. Salen. Y ahí. Y infectan a otros. Y esos. También. Tampoco les decía o nada. Pero es que. Es que sois idiotas. Hay. Que. Tener cuidado. Muchos abrazos. Para vosotros. Espero. Que podamos. Sobrevivir a esto. Y que. Si el gobierno no hubiera. Pues eso. Hecho el idiota. Con lo del H&M. Intentar excusarse. Como el que realmente. Es culpa de. No sé. Otra cosa. No es culpa suya. Pues. Hombre. Hay que aceptar. Hay que aceptar. De quien realmente. Es la culpa. Hay que aceptar las culpas. Y decir. Lo siento. Lo siento. He errado. Ya está. No pasa nada. No pasa nada. No vamos a poder volver atrás. Pero al menos. Pide disculpas. Es lo menos. Que yo creo que uno puede hacer. Admitir. Que se ha confundido. Y nada más. Al menos. Esta pequeña reflexión. Joder. Ya he cagado el vídeo. Pues empezáis riendo. Y acabáis llorando. Pues. Un cúmulo ahí. Una noria. Una especie de. Atracción. Ya sabes. Las montañas rusas. Que suben y bajan. Esto ha subido mucho. Para. Intentaros haceros sonreír. Pero. Yo hago esto. Por si acaso. Porque a lo mejor. Viene alguien. Y no le ha gustado el vídeo. Porque se le ha muerto a alguien. Y realmente. No quiero que realmente. Eso sienta mal a alguien. Quiero realmente. Sacaros una pequeña sonrisa. Y al fin y al cabo. No es la mejor manera. Que no sé cuál es la manera. Entonces. No la sé. Cómo haceros sonreír. Cómo hacer sonreír a la gente. Es. Muy complicado. Y menos. En una pandemia. Muy complicada. Nada más. Que deciros. Guardo aquí. Que ya son 7 minutos de más. Ya son 20. Ya. 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 Gracias.